Mandar desde Palacio Nacional un reconocimiento a todos los integrantes del sector salud, tanto del sector público como del sector privado, a los trabajadores, a los camilleros, a las enfermeras, enfermeros, a los médicos, a los especialistas. No se podría lograr nada sin los trabajadores de la salud. Por eso nuestro reconocimiento y el llamado respetuoso a toda la población para cuidar al personal de salud, respetarlo, quererlo. Todos, si no hemos necesitado un servicio médico, lo vamos a necesitar siempre. A lo largo de nuestra vida se requiere del apoyo de una enfermera, de un médico. Tenemos que respetarlos, reconocerlos, apoyarlos. Tenemos que ser siempre y ahora más que nunca solidarios, fraternos, humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!